¡Suscríbete al canal! ¡Miren por favor esta belleza! Para los que no saben yo soy fanática de Gaudí Entonces finalmente venir aquí es una maravilla Aquí en Barcelona también tenemos un guía Él se llama César Díganle muchas gracias porque es muy genial Sí, ahí la suera está tocando la estatua Porque en China es para la buena suerte Aquí estamos ya al lado de la escultura de Cristóbal Colón Y en las ramblas que dan para el puerto o el mar aquí en Barcelona ¿Qué tal? ¿Qué tal el cielo, Jaoyan? El cielo no es tan bueno como Sevilla Sí, pero la vista con el mar es muy buena Sí, está lindo ¿Cómo dice? Ah, las gaviotas ¿Hace cuánto que no veías el mar, Jaoyan? Mucho tiempo Sí, yo también Hace unos años Sí, la verdad yo también Hace mucho que no veía el mar Sí, la verdad yo también ¡Suscríbete al canal! 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 New Red en la escuela hablan español no, es más aquí se llama el catalán administrativamente por la administración se suele utilizar más y los locales están obligados a retornar en catalán si no los multan sí, obvio, sí pero la escuela enseña catalán y en otra parte de español, enseña todo en catalán y después tú tienes lo que es la lengua española que se enseñaría en una clase aparte unas horas lectivas al día como si fuera una lengua secundaria en otra parte de España enseña catalán aquí estamos donde pasó el atentado que ocurrió aquí en Barcelona entonces ahora pusieron aquí estos pilares para evitar que nuevamente pase un auto con esos propósitos aquí nos mencionan que mejor tener un poco de cuidado porque si es una zona muy famosa y con mucha gente que si bien España sí es seguro pero es mejor siempre tener la precaución ¿verdad? sí, también siento es un poco diferente con Madrid creo que la gente la gente es más variada hay de todo tenemos mucha hambre ya y hace mucho calor aquí parece como si fuera verano sí, verano sí, nos sacamos todo incluye más calor que Sevilla hace más calor sí, parece quizás porque es cerca del mar aquí en España lo más seguro que puedo comer son las tortillas y aquí estos pimientos vamos a ver qué tal creo que no son picantes aquí la suegra está comiendo unas bolitas de bacalao creo y aquí mi mamá está comiendo calamaro ¿no? a la romana sí, ¿qué era eso? unas bombas bombas ¿qué tienen adentro? patata y carne ahí también pidieron una especie de calamar creo está bien, está rico, está rico les gustó, les gustó miren esto de acá es un pesebre y me dio risa porque Jaoyan pensó que eran los símbolos del zodiaco chino una foto 360 ¡eh! ¡eh! aquí el guía nos trajo un lugar desconocido ¿qué es esto? columnas romanas columnas romanas Jaoyan ¡ah! ¡aah! 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 ¡2,000 años! ¡2,000 años! ¡2,000 años! ¡2,000 años! Jaoyan se ríe de mis tonos en chino ¡1,000 años! ¡3,000 años! ¡ que pasa! compteibes queZi D'?! ¡2,000 años! ¡1,000 años empezó empezó a la parte 초 ¡Gracias!